Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro martes de Soy Mamá. Me desapareció un poco porque me fui de viaje y bueno, hice una encuesta en Instagram de qué tema querían que tocara este martes y ganó el almacenamiento de leche o la extracción de leche cuando viajamos sin bebé. Yo es la primera vez que lo hago porque yo siempre con Lua cuando viajé durante el año que tomó mi leche se iba conmigo, entonces me tenía un poco nerviosa el cómo iba a funcionar y la verdad es que no estuvo nada complicado. Lo primero y más importante es saber cuánta leche tienes que dejar y verlo con tiempo para estar tranquila de que en tu banco de leche tienes la cantidad de onzas que vas a dejar a tu bebé. Yo lo que hice fue dividir las tomas por horario y en cada horario le ponía aquí, estas no son de las que dejé porque obviamente pues ya se las tomo, pero le ponía la de las 8 am jueves, así en una bolsita adentro del congelador dividido por día, jueves, viernes, sábado y domingo. Entonces así mi esposo, mi mamá, la gente que me ayuda ya sabían perfectamente qué bolsita equivalía a qué toma y no había rollo ni pierde entre qué se tenía que hacer o cuál toma o a qué hora. Luca come ahorita a las 8, a las 12, a las 4, a las 7 y se despierta más o menos a las 11 y a las 4. Esas son sus dos tomas nocturnas que bueno, ya vamos bien. Yo sé que muchos bebés de esta edad a lo mejor ya no se despiertan, pero Luca come muchísimo y bueno, pues hacer pacientes como con el tema. Independientemente de eso, yo dejé aproximadamente 200 y cacho de onzas porque también quise dejar extra por cualquier cosa y las dejé perfectamente ordenadas. Luego chequé con tiempo, entonces yo me fui tranquila de que Luca iba a tener leche para cualquier cosa. Además de que me fui y justo se enfermó, entonces sí de pronto usaron un paquete extra de leche, ¿no? Dos. Necesitan tener para viajar. Bueno, uno, sus sacaleches. Yo ya saben que uso el espectra portátil. Entonces bueno, primer elemento de viaje, yo me llevo nada más dos de los botecitos con las cosas de extracción. Yo uso estas, son unas toallitas para limpiar los, justo si estás viajando o lo que sea, para poder viajar los botecitos y los cosas de extracción que no se conocemos, por eso le digo cosas, que son estos, para que los puedan limpiar y no sea un rollo y no se tengan que estar yendo a encuagarlos al avión o lo que sea. Buenísimas, buenísimas. Pero este viaje y las recomiendo mucho. ¿Qué otra cosa se tienen que llevar en su maleta? Esto no necesariamente tiene que ir en lo que se lleven de viaje. Jabón y su cepillo para limpiar las, pues las cosas allá, ¿no? Y yo, esto lo pueden encontrar en cualquier super, las he visto en todos lados. Yo esta la pedí por Amazon. Esta es la hielera que me lleve, ¿ok? Esta hielera es importante que lo sepan. Hay unas que tienen otro cierre aquí y se hacen más grandes para cuando son muchos días. Yo me fui de jueves a domingo, entonces me cujo exacto todas las tomas para regresarlas aquí, pero si se van más días, fíjense que sean de las que se hacen más grandes. Una maravilla. Aquí lo que yo hago cuando me regresé, viene con su ice pack. Se tienen que llevar dos. Las que traen el cierre traen dos ice packs. Si no, ustedes ya tienen que tener una o comprar una extra para que cuando regresen del viaje pongan uno abajo y sus leches tres así y otra arriba. Y luego ya la cierras y la metes a la maleta. Yo sí documento la leche para no arriesgarme a que me la quitan. Quiten porque ya saben que nunca sabemos y he escuchado muchos casos y llegó perfectamente toda mi leche. Esta vez yo no la congelé porque me fui muy pocos días. Tres días me daba tiempo de llegarla, traerla refrigerada y llegar a congelarla acá. ¿Qué hice? Me saco cada que el bebé come, cada cuatro horas. Lo meto en sus bolsitas. La hora, la cantidad. Yo ahorita hago bolsas de 6 onzas porque es lo que come Luca. Tengo algunas de tres o de dos para completar algunas tomas. Me saco, pedí un refrigerador en el cuarto de hotel. Y seguramente muchos ya tienen servivar o lo que sea, pero hay hoteles donde no te dejan poner nada en el servivar o te cobran lo del servivar. Entonces es importante que se informen. Yo pagué una cuota mínima extra porque tener un refri extra en el cuarto y ahí metía yo todas mis tomas. Me llevé de estos frasquitos. Espérenme, déjenme les enseño cuáles. ¿Me ayudas? ¿Me ayudas? Sí, ¿y tú? Me llevé de estos frasquitos que a mí me sirven muy bien, pero están en este mismo, de estos, para que cuando me extraigo leche y si no es la cantidad de, no son las 6 onzas, las meto aquí, las meto al refri y luego me vuelvo a sacar y hasta que acompleto mis tomas o las 3 o las 6 o las que quiera yo ya meter en la bolsita. Entonces me llevé un par de estos botecitos y sirven mucho. ¿Vale? Y este es el botecito de la espectra, que también hay veces que cuando no lo voy a usar, dejo la leche aquí, la meto en el refri así y luego ya lo lavo y uso este. Pero bueno, me extraí la leche cada 4 horas. En la noche, la verdad, no lo hice. Gracias, mi amor. Ya me trajo estas también para acá. En la noche, la verdad, no lo hice porque yo lo que quería también en este viaje era dormir. Entonces ya cuando me despertaba, pues me sacaban las dos tomas. Ya mi lactancia está muy instalada. Normalmente si están antes de los 6 meses, pues no aguantas el dolor de tener la leche. Pero en mi caso, yo sí aproveché para dormir. Cuando llegaba, que no fue muy temprano porque fue un viaje que hice con amigas y nos desvelamos y salimos a cenar, etcétera. Me sacaba más o menos como a la 1, 2 de la mañana y luego ya me sacaba en la mañana cuando me despertaba y me salían más o menos dos tomas. Pero igual, si te quieres tú despertar a sacar exacto a la hora que come tu bebé, pues está perfecto. Y nada, lo fui almacenando así en el refri. Ya luego lo iba metiendo en sus bolsitas, obviamente con la cantidad de onzas, el día, la hora. Es importante la hora porque acuérdense que la leche, además de llevar el orden de cuándo fue extraída la leche, la leche de la noche tiene melatonina. ¿Qué pasó, mi amor? Y entonces cuando dejen, cuando ustedes se vayan y dejen leche para que sus hijos la tomen, es importante que le den en la noche la que te extraíste en la noche. Luego ya lo metí. Ese ya no, mi amor. ¿Ya los guardas? Por favor. Entonces, bueno, es muy fácil. Pack. Leches acomodadas. Así. Como les quepa mejor, pero así o así. Son varias. Otro pack. Se cierra y se mete en tu maleta. Llegan perfecto. Estos packs duran más o menos ocho horas. Entonces, en verdad, sí les duran un rato. Están buenísimos. Y pues nada, ya yo me llevo en esta, en mi mochilita, me llevo las cosas del sacaleches. Me llevo una bolsita donde traigo como lo del sacaleches para que no ande bailando y ahí ensuciándose con todas las cosas de mi bolsa. Entonces, me llevo esta bolsita donde me meto todo. El sacaleches, los estos y los estos. Y estas recomendadísimas para que puedan limpiar ahí en seco. Y ya. La verdad es que llegué con todas mis onzas. Recuperé todo mi banco de leche. Y bueno, yo estuve feliz. Mi hijo también. Entonces, nada más sí, pero vénganse cuando vayan a salir de viaje. También no se les olvide llevarse un plumón o algo para poder poner sus marcas en las bolsitas. Y ya. Bueno, nos vemos. Si se me olvidó decir algo, nos vemos en preguntas y respuestas. Y nos vemos el próximo martes de sol. Suscríbanse y nos vemos en Instagram también. Chao.